Sandra Peseche, Ricardo Salvador, tu pálida voz. Cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes, mi corazón sangró de amor y en el silencio resonó tu voz, tu voz querida, lejana, perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombran llena de mortal fatiga. ¿Para qué? Si yo sé, es inútil mi afán. Nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós, cerré los ojos y oculté el dolor. Después pensando que no volverías, traté de acercarme y ya verás mía. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz, tu voz querida, lejana, perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento y me engaño pensando que habrás de volver. Desandando el olvido y el tiempo, siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombran llena de mortal fatiga. ¿Para qué? Si yo sé, es inútil mi afán. Nunca, nunca vendrás.